Acá sí vamos a ser puntuales, respetando los tiempos de todos. Reduzco yo que todos sacrifican también cosas por estar en esta reunión. Es que lo ideal es aprovecharlas en la medida de lo posible para aprender algo distinto. Para darles la manera, la forma como aplicar esos conocimientos que pueden ya tener o que quizá no los recuerden o no lo saben, también puede pasar. Pero a veces hay cosas que salen de la deducción y después las van a profundizar después de esta sesión. A ver, los que ya han tenido sesión conmigo, la idea es que conversemos, más que yo hable y más que no sea teoría lo que les vaya a decir yo. La idea es que hagamos una conversación, una discusión, como lo he puesto en el mensaje de Link. Gracias también a ustedes, a ustedes que están acá conectados. La idea de estas reglas es ordenar, ordenar un poco las sesiones. Los que ya han tenido alguna práctica conmigo saben por qué. Y el otro tema también es que es mejor, más que hablarle a la cámara, a una pantalla, es hablarle a alguien. Hablarle a alguien. Y por más que no respondan, porque hay cosas que quizá no sepan, no sepamos. Voy a pedir, como son bastantes, espero que se sigan conectando. Quizá por chat también pueden responder por chat, yo ya lo he abierto. Hay gente que a veces no escribe por chat y habla, y al revés también. Hay gente que no le gusta, o no se siente cómodo hablando al micrófono y se comunica por chat y también vamos a estar por ahí. Entonces vamos a ordenar con estas reglas la sesión y vamos a comenzar. Primero, agradecerles de todas maneras a ustedes. Tengo que agradecerles de todas maneras por ser parte de uno de esos profesores que ustedes han reconocido. Lo otro que deduzco en cuanto al tema que me dieron, porque a mí me sorprendió, es el tema, porque yo no soy radiólogo, soy médico internista. El tema que me dieron es ecografía y tomografía. Y deduzco que, por el curso que hice de ecografía a comienzos de año, con algunos de ustedes. Y diciendo esto, y tengo que decir esto, porque si es que tenían la expectativa de que iba yo a hacer algo similar a lo que hicimos con las personas que hicimos el curso práctico de ecografía, no voy a poder hacer eso, porque no sé si se habrán comentado entre los que hicieron. Ese curso es literalmente práctico y la manera de aprender a hacer ecografías no se puede hacer por una clase teórica, porque esta es una habilidad. Esa es una habilidad, pero lo que sí puedo hacer de esta forma es ayudarlos a interpretar algunas imágenes de ecografía y también de tomografía, porque si bien no hemos enseñado eso, hemos estudiado mucho eso, pero yo he leído algo, soy un poco aficionado a las imágenes, pero Floribio sabrá que en los drives les cuelgo las imágenes de nuestros pacientes de tomografía, porque ya no tenemos placas, solamente nos dan CDs, y tenemos que ir a verlos a la computadora, lo cual toma tiempo. Pero trato de aprovechar para que ellos, todos los que están, no solamente los internos, sino los recientes, también aprovechen, porque de ahí se aprende también bastante. De hecho este preámbulo, vamos a comenzar. En cualquier momento pueden intervenir, preguntar, no hay ningún problema, es la idea, como les digo, también la idea justo es esa de que les diga de prender las cámaras, pero si no se sienten cómodos no hay problema, pero igual pueden preguntarme por Chado, por micrófono, si tienen alguna duda, consulta u opinión adicional o acerca de lo que estamos diciendo. Bueno, entonces comenzamos. Vamos a hacer este tema hacia casos. Yo les voy a presentar de frente casos clínicos, que son estos. Vamos, acá he puesto cuatro, espero que nos dé el tiempo, depende de ustedes cómo van, cómo van haciendo la discusión y llevando la discusión, este, para acabarlos y discutirlos, los cuatro. Entonces, el primero es de gastro. Una paciente de 47 años sin antecedentes previos, ingresa el 12 de agosto al hospital y un tiempo de enfermedad una semana, dolor abdominal en epigastrio, se va de banda, náuseas, vómitos, no hay fiebre, pero hay teripiculuria, examen físico, un ser vitales normales, se evidencia y tericia de escleras, en el abdomen hay dolor a la palpación profunda, hipocondrio hecho en epigastrio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable, además de pancreatitis aguda? Tienen que votar. Les tiene que haber salido una pantalla para la votación. Entonces, son 70, ya vamos subiendo. A ver, van 40 segundos, todavía falta más de la mitad a votar. Después, obviamente, vamos a discutir la respuesta, ¿no? Y ahí van a haber, obviamente, opiniones de cada uno por los que, por lo cual han votado, ¿no? Van el 168%. La idea es que si pueden votar todos para que todos, ¿no?, se involucren, ¿no?, con el caso y con la discusión de las respuestas, ¿no? Casi nunca hay un solo diagnóstico diferencial, ¿no? Obviamente, yo ya lo conozco porque conozco el caso, pero al inicio, ¿no?, cuando yo vi recién al paciente, o a la paciente, perdón, estaba igual que ustedes, ¿no? Tenía alguna información y tenía que pensar en alternativas de diagnóstico. Pero si yo me quedo solo con uno, puedo perder, perder otros diagnósticos y la paciente se podría complicar si es que no he pensado en esos diagnósticos. Ok, no han votado todos, casi, casi, casi el 90%, pero vamos a tener que parar por el tiempo. Ya, entonces, estas son las votaciones, un empate técnico. Pero algunos han votado por las otras alternativas. A ver, yendo de nuevo al caso, ¿no? El tiempo de enfermedad es corto, ¿no? Es una semana, por más que la paciente no sea muy joven, o menor a 30 años. El tiempo de enfermedad es muy corto como para pensar en un cáncer de páncreas. Entonces, no sería este caso un cáncer de páncreas. Ampuloma. Generalmente los ampulomas no dan, es raro, es causa, sí, ¿no? Tumoraciones de vías biliares, de páncreas, de... Algunos ampulomas pueden producir pancreatitis aguda, pero no es lo más frecuente. No es lo más frecuente. Y generalmente producen intericia, sí, pero o es intermitente o es de más larga edad, ¿no? Más que de una semana, ¿no? Generalmente estos cuadros agudos, así, son más por litiácea. Son más por litiácea vesicular. No tanto por ampuloma. Entonces, ¿qué otra cosa quedaría? Hepatitis, no, ¿no? Hepatitis es otra clínica. Es otra clínica, va con fiebre, ¿no? La mayoría de hepatitis aguda son virales. Generalmente hay fiebre, además de dolor e histerís. Entonces nos quedamos con las dos respuestas. Y ahí sí, como son la mayoría, voy a pedir opiniones de algunos, ¿no? ¿Por qué? Y al revés, ¿no? Porque justifiquen, ¿no? Su respuesta, sino al contrario, ¿no? Los que votaron por coledocoliteasis solamente, ¿por qué no podría ser colangitis aguda? O al revés, ¿no? Los que plantearon colangitis aguda, ¿por qué no pensaron solo en coledocoliteasis? Cualquiera. Doctor, en el caso de colangitis aguda, explicaría la ictericia, por ejemplo, y también el dolor en hipocondrio derecho. Aunque también se esperaría ver alguna reacción inflamatoria, como la fiebre, o de repente la eucocitosis en el examen de laboratorio, que aún no tenemos. Ya. O sea, pero acá no había fiebre. Sí. O sea, nada más estoy comentando que también se podría esperar, pero no es el caso, ¿no? Ya. Pero la ictericia es un punto favor de la colangitis. La colangitis. Ok. Pero faltaría la fiebre. Sí. ¿Y la coledocoliteasis? Probablemente sí tenga coledocoliteasis, pero no necesariamente te va a dar síntomas, solo cólicos biliares. A ver, Eric, de ahí levantó la mano. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas. Yo opino que sería un síndrome hittérico obstructivo y cualquiera de las dos opciones son válidas. Puede ser tanto como colangitis con coledocoliteasis. Sin embargo, yo marqué coledocoliteasis porque la paciente no cumple con los criterios, o sea, no hay fiebre, no hay SIRS. Sin embargo, puede haber colangitis sin fiebre. Sería bueno que ampliar más los diagnósticos con una ECO, y bueno, básicamente como no hay frecuencia cardíaca alterada, o no hay fiebre, pensaría más en coledocoliteasis. Sin embargo, para hablar de colangitis, se necesitaría como que, bueno, según con los criterios de Tokio, debería cumplir con los criterios A, B, C. Solamente tengo el A. Solamente tengo el A, que es, bueno, el dolor, los signos clínicos, ¿no? Faltarían los exámenes del laboratorio y una prueba de imágenes, y justo como es la clase de las imágenes, no voy a explicar la ECO. Así que, bueno, yo, para mí hasta ahora es coledocoliteasis, pero necesitaría ampliar más, ampliar más, con más exámenes. Ya, a ver, César levantó la mano. Sí, doctor, yo marqué inicialmente con la angitis, de ahí me di cuenta que no había fiebre, pero sin embargo, eso, como en el 80% de los pacientes tienen fiebre, y ese 20% adicional, no me descarta que tengan con la angitis, sin embargo, pienso que el tema de la coledocoliteasis se puede explicar una pancreas biliar, como la tiene el paciente, y además la obstrucción, o sea, hacer un patrón de colestasis, y eso explicarle. Entonces, me inclino un poco más, o sea, pensándolo así, me inclino un poco más a coledocoliteasis. Ya, ok. Melissa levantó la mano. Sí, doctor, bueno, yo marqué el coledocoliteasis, estoy de acuerdo con mi compañero Eric, que faltan, o sea, mi criterio es faltan síntomas o signos sistémicos que me hagan pensar en una colagitis, que ya viene a ser una infección per se, en las vías biliares, entonces, si bien no tengo todavía resultados de laboratorio, ni una ecografía, creo que por las funciones vitales de la paciente, que están estables, o sea, no hay taquicardia, ni la presión, no es alterada tampoco, más me inclinaría en un primer momento a que sea una coledocoliteasis, porque no veo algún tipo de inflamación sistémica todavía. Ok, muy bien, vamos a dejar las participaciones por acá en tres para avanzar. Efectivamente, en estos momentos, yo no puedo afirmar que tiene solamente una u otra, hablo de coledocoliteasis o colangitis, ya dijimos, ¿por qué no podrían ser las otras alternativas? Pero obviamente está una pregunta de una sola alternativa. Pero a lo que vamos es que siempre, efectivamente, deben plantear varios diferencias especiales, no solamente uno, y tal como ha dicho Eric, efectivamente, y antes de eso, por un lado faltarían otras pruebas, sobre todo laboratorio, aunque la ecografía te va a decir, para las dos cosas, que tiene coleocodilatado, aún así se vea el cálculo, que no es frecuente, dentro del coleocodilatado. Lo que te va a ayudar más a sospechar, que es colangitis, o sea, una infección sobreagregada, es el cuadro clínico, y por ahí ya dijo Alboer, que tiene infección, habría, y perdón, quizás no haya fiebre, pero sí habría otros síntomas, por ahí malestar general, por ahí decaimiento, por ahí otras cosas, y habría efectivamente alteraciones en el laboratorio, por ejemplo, en la ecocitosis, aunque también en pancreatitis está escrito la ecocitosis, así que no solo por tener la ecocitosis, van a pensar en colangitis. Ya nos ha pasado alguna vez, un paciente que vino por interés obstructiva, por no tenía fiebre, no recibió, inclusive algunos no recibieron antibióticos, pero tenía que hacerse la CEPRE, porque tenía el coloico delatado, y entraron y sacaron pus. Por alguna razón no hicieron fiebre, no hicieron mucha descombensación, por suerte. También ha ocurrido, pacientes que tenían ectericia, no tenían coloico delatado, aún así no estaban bien, hacían fiebre, conseguimos que eran la CEPRE, y se confirmaba la colangitis. Entonces necesitamos, necesitamos otros exámenes, y debería estar dentro del diferencial ambos diagnósticos. No debemos solamente quedarnos con pancreatitis aguda, por más que la clínica sea característica. Entonces estos son los exámenes de laboratorio. No hay leucocitosis. Y la glucosa, bueno, está un poco elevada, pero en pancreatitis puede elevarse. Y había bilirrubinemia, perdón, bilirrubinas elevadas a predominio directo. No mucho, pero había. Y la fosfatasa alcalina también estaba elevada. Pero la aminesa llegó en 253, con un valor de corte máximo en 100. Y tenemos, obviamente, que hacerla en una ecografía, porque hay intericia obstructiva. Los que llevaron el curso conmigo, sí, le voy a pedir, espero que se acuerden, que cuando uno hace una ecografía o pide una ecografía, tiene que ser dirigido. Y en ecografía se dirigen de acuerdo a lo que se llama en inglés focus question. ¿Qué quiere decir o qué busca el focus question antes de hacer la ecografía? Por ahí la he visto a Paloma. Sí, ahí está Paloma. ¿Qué tal, Paloma? ¿Te acuerdas del focus question? Era una pregunta que me iba a facilitar a la llegada del diagnóstico. Ya, más o menos. No me acuerdo. Me acuerdo cómo ponerle transdoctor, me acuerdo todo lo demás. Lo práctico, claro. Aprendiste rápido, si me acuerdo. A ver, el focus question es de forma literal, es una pregunta dirigida. Es lo que yo quiero buscar, lo que tengo que buscar, lo que tengo que evaluar al hacer la ecografía o al pedirla. O sea, yo pido cualquier examen auxiliar, ojo, pero más en ecografía o en imágenes, buscando algo. No es al revés, como la mayoría ha aprendido, ¿no? Yo pido la ecografía a ver qué sale o pido el examen auxiliar a ver qué sale. Es así, porque pueden haber tanto como falsos negativos como falsos positivos. Entonces, es la pregunta o lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo espero encontrar. Entonces, dicho esto, ¿cuál sería una focus question en este caso? Cualquiera. Ahí no es solamente los que hayan llevado el curso. Yo, yo. Bueno, tendríamos que ver, claro, tendríamos que ver... No, plantealo. Perdón, Eric. Disculpe que te interrumpa. Plantealo como pregunta. ¿Hay cálculos en el colédoco? Muy bien, exacto. Hay cálculos en el colédoco. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuánto está dilatado el colédoco? ¿Cuánto mide el colédoco? ¿O está dilatado el colédoco? ¿O no? Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O otra focus question? ¿Cuál es el grosor de la vesícula? Ah, la vesícula no tiene un grosor, ¿no? No, no, o sea, se tiene que llamar en los datos. Es líquido libre, doctor. Líquido libre. Perivesicular, ok. Claro. Aunque, si planteas esa pregunta, ¿qué diagnóstico diferencial tendrías que haber planteado? Colesistitis. No, colesistitis. Ah, colesistitis. ¿Y podría haber tenido colesistitis o no? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una posibilidad. Pudo haber sido otro diferencial, ojo, ¿no? Un poco más alejado, porque el dolor está incluido con el tema de la pancreatitis, ¿no? No es un dolor más dirigido al tema de vesícula tipo cólico, ¿no? Pero igual podría ser un diferencial. Y si tú planteas ese diferencial, efectivamente, tienes que preguntarte o buscar características relacionadas a eso. No solamente líquido alrededor de la vesícula, sino lo que quiso decir Eric era vesícula dilatada, hidrocolexisto, o paredes engrosadas de la vesícula. O edematosa, ¿no? Pero es una pregunta más básica. ¿Qué más? También tenemos que ver cómo está el páncreas. Sin embargo, en la ECO es muy difícil ver el páncreas a veces, pero también tenemos que intentar ver el páncreas. No, eso es un mito. Salvo que el paciente venga con muchos vómitos, ¿no? Es cuestión de buscar. Pero efectivamente tengo que ver cómo está el páncreas. Porque la milasa ha salido menor de 300, ¿no? ¿Cuánto hubieran esperado la milasa en este caso? 500. Por lo menos. Por lo menos. Aunque tiene siete días de enfermedad, ¿no? Y la milasa no tiene un tiempo de vida corto, ¿no? Podríamos estar en la bajada. ¿Puedo pedirle y pasa? Claro, si tú tienes mucha duda, efectivamente. Natalia creo que dijo, ¿no? Sí, para pedirle y pasa, porque esa es la que sube a las 48 horas. Si yo tengo todavía mucha sospecha de pancreatitis, debo pedirle y pasa, ¿no? Efectivamente. Para completar el caso, ¿no? Y bueno, hay otra que quizá la otra pregunta, perdón, otra focus question que quizá la crean lógica, pero tiene que plantearse igual, que sería si la vesícula tiene cálculos, ¿no? Porque si no tiene cálculos, todo lo que estamos pensando tendría que ponernos en en otra cosa, ¿no? Pensar en otro ya más raro, ¿no? Poco probable que no tenga cálculos, pero igual hay que plantear. Ahora sí vamos al tema de la sesión, ¿no? Pero igual tiene que ser siempre a propósito de un caso. Esta es una pista ecográfica del epigastro a nivel del páncreas. Entonces, como ven acá en la leyenda, y si reconocen la anatomía, este es un páncreas normal. Este es la cabeza, este es el cuerpo y este es la cola. No siempre está así, así tan, tan nítido, ¿no? A veces está oblicuo, a veces, o sea, no siempre en un solo corte puedes ubicar a todo el páncreas, pero en este caso sí la encontraron. Y bueno, no tienen que saber todo, se los digo de todas maneras. Esto es la vesícula, esto es parte del hígado, esto es el estómago que, ¿por qué se ve bien el páncreas? Porque acá me he hecho una maniobra que es llenar el estómago de agua y eso nos permite dar un contraste mejor para ver el páncreas. Este es la vena cava, este es la aorta y este es la vértebra. Y les pregunto, ¿qué estructura sería esta cuarta? Lo pongo como votación, a ver su mejor adivinancia. Aunque pueden sacarlo de anatomía normal. Son 87 que están por ahora conectados. Estamos sobreviviendo. ¿Cuántos minutos? Ya media hora. Aunque hemos comenzado 6 y 7, 6 y 8 casi. Acá no hay mucho pensamiento, ¿no? Como en la pregunta anterior que tengo, ¿cuál es esto? ¿50%? ¿60%? ¿Me parece más uno? ¿Lo otro? ¿Los dos pueden ser? No, acá es una sola. Si saben, pues no saben. Porque igual, ¿no? El de Team Marido Pinguet tampoco te toma mucho tiempo. A ver, van 70% ya un minuto aquí, se la dejamos ahí. Normalmente cuando alguien sabe la respuesta, ¿no? Obviamente la distribución debe ser una sola, ¿no? Pero acá hay, sí, una mayoría, votado 30% porque eso es el colédoco. De ahí sigue la vena porta, de ahí sigue la arteria mesentérica, de ahí sigue la vena esplénica. Paloma, ¿cuál fue tu respuesta? Es que pienso, ya, la 4, ¿no? Ah, ya, yo puse arteria mesentérica. Ya, ok. A ver, la forma de reconocer el páncreas es justo ubicando esa imagen. Y esa imagen es un vaso sanguíneo, efectivamente. Es un vaso sanguíneo. Es un vaso, no puede ser el colédoco, porque el colédoco lo ubico, o sea, lo veo en otra vista, según lo que me parece. Claro, más a la derecha. Y lo veo ubicando, si no me acuerdo, es ubicando la vesícula. Claro, por ahí, ¿no? En el hígado, buscando la vesícula. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? No te adelantes. No te adelantes todavía. Ya, no te adelantes. Vamos a este corte. Entonces, obviamente, esto es un corte axial, ¿no? Si, ahorita no puedo invertir mucho tiempo en explicar la técnica, pero acá está el traductor y el haz de sonido sirve como un cuchillo, ¿no? Que me va hasta la columna y me permite ver todas esas estructuras. Entonces, esto es una estructura, es un vaso sanguíneo, que es la unión de... Esta es la unión, ¿no? Bueno, si yo hubiera pedido, perdón, si yo hubiera pedido que era esta imagen, esta imagen sí, efectivamente, es la vena mesiotérica, no la arteria. Y esta es otra vena que juntas forman la vena porta, pero acá no se ve. Por lo tanto, ¿qué vena es esta? Eso es anatomía. La vena esplénica. Ah. Entonces, una vez que ubican esta, es como una coma, ¿no? Y esta es la forma de ubicar el páncreas. Ubico esta imagen, esta es la mesentérica y esta es la esplénica, y encima siempre está el páncreas, perdón. Siempre está el páncreas. Entonces, sí hay forma de ubicar el páncreas. ¿Y cuántos votaron vena esplénica? El 14%. ¿Y por qué tenemos que ubicar el páncreas? Porque también es un criterio, ¿no? Para diagnosticar pancreatitis. Hemos tenido casos de pacientes con clínica clásica de pancreatitis, pero nos vinieron con amilazo y lipasa normales. Y la ecografía no era concluyente. Entonces, tuvimos que pedir tomografía y se vio el páncreas dilatado, ¿no? O dematoso. Entonces, el diagnóstico de pancreatitis no solamente es con enzimas. Es clínica y si las enzimas ayudan bien o si no ayudan, tengo que buscar imágenes. Y dentro de esas imágenes tenemos la ecografía. Entonces, esta es la ecografía de la paciente, pero viendo el enfoque del páncreas, ¿no? Y acá ven lo que hemos visto, ¿no? Este, la vena mesentérica y esta es la esplénica. Y esto es el páncreas, ¿no? Y si recuerdan la imagen acá, el páncreas tiene un aspecto medio gris, ¿no? Es, se llama hipoecogénico, pero no es, este, muy oscuro. En cambio, acá ven que el páncreas tiene una coloración un poco más oscura. Esto no es normal. Esto significa todo lo oscuro en ecografía, tal como ven acá, es líquido. Este líquido es sangre, obviamente, ¿no? Porque es un vaso, una vena, un sistema venoso. Pero si acá yo veo líquido, entonces quiere decir que eso está inflamado. Entonces, solo por imágenes, sin tener lipasa, y con el cuadro clínico que tiene la paciente, yo puedo concluir que esta paciente tiene pancreatitis. Y la otra pregunta era, efectivamente, es por la ictericia que tiene la paciente, es que si tiene coleocohilatado o coleocohilatia, ¿no? Entonces, esto es lo normal. Y el coleocohilatia se evalúa viendo el hígado. Este es el hígado. Y siempre tienen que buscar la vena porta, que es un vaso grande, grueso, con paredes gruesas. Y por encima es que tienen que buscar el coleocohilatia. Es este. En otro corte, que no es muy fácil de encontrar, pueden ver también esto, ¿no? Por el pequeño corte de la porta, el coleocohilatia y al costado de la vesícula. Acá, normal, no hay cálculo. Esto es una... Estas son unas imágenes de alguien normal. Y como ven acá, el coleocohilatia es pequeño, ¿no? Este, no es grande. Es más pequeño, como ven en la otra imagen, que es la vena porta. ¿Y cuánto mide la vena porta? Ya, también anatomía, ¿no? La vena porta normal, ¿no? No la... El valor máximo. En promedio. ¿Saben? Pregúntale aire, acá no van a votar, ¿no? ¿De diámetro, doctor, o de largo? Largo. No, de diámetro largo es difícil de evaluar, ¿no? ¿1.5? ¿1.5? ¿1.5? Uy, no, es mucho. Me pasé. No, no, no. ¿Y eso? Ya, bueno, eso es tarea para la casa. Ya, a ver, avancemos. Entonces, la siguiente pregunta, sí. Esta va para todos, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro normal del colédoco? Como máximo, en un paciente que no es colexistectomizado. Ojo, ¿no? Porque hay también... Perdón, el diámetro puede ser... Es diferente, perdón, o puede aceptarse diferente en pacientes que ya han sido sometidos a colexistectomía. A ver, van 30 segundos y ya he votado la mitad. Acá esta pregunta parece que es más fácil. Ok, vamos a ver. O ya perdieron el miedo a los cliques virtuales. Estoy alonzado, ¿no? En otros cursos. Así que no tengan temor a equivocarse. Ya más de una vez lo he dicho. Alguien me habrá escuchado, ¿no? Tengan temor a equivocarse. No ahorita, sino cuando estén solos, ¿no? Y no tengan a quien preguntar. Ahí sí tengan temor a equivocarse. Porque de ustedes depende... O van a depender varias vidas. A ver, ya. Casi 90%. Vamos a finalizar la votación. Entonces, la mayoría ha votado por un diámetro máximo de... Seis. De ahí sigue... Cuatro. De ahí sigue cinco. Y más alejado. Una curva normal casi, ¿no? Los otros valores. A ver, yo también aprendí, ¿no? Yo también aprendí lo teórico. Que el valor de corte máximo o aceptable es seis. Pero ya haciendo ecografía, ¿no? Ya te das cuenta que los valores son... No son tantos. No son tan grandes, ¿no? No son tan grandes. Y busqué bibliografía. Busqué bibliografía. Hay varias, pero solo les presento una que me parece más cercana, ¿no? A nuestra población, que es un estudio colombiano. Interesante de este tema es que la mayoría de estudios... Perdón, de esta investigación. La mayoría de estudios han sido hechos con ecografía transabdominal. Y los que han visto o han hecho, inclusive, ecografía transabdominal se deben haber dado cuenta que es difícil a veces ubicar, el colédoco en un corte, digamos, aceptable como para poder medirlo. Entonces, es susceptible a que justo, ¿no? Como es un tubo, justo el corte de la... De las de ultrasonografía lo demos tangencial, ¿no? Y no lo demos justo en donde debe medirse el diámetro mayor. Entonces, podemos dar falsos valores, ¿no? Entonces, lo interesante de esta investigación es que lo que hicieron es... Primero, eran pacientes asintomáticos desde el punto de vista de viabilidad. Y segundo, se hacía con una ecografía endoscópica, una ultrasonografía endoscópica que es mucho más específica y más sensible porque está directamente evaluando el colédoco a escasos milímetros de donde está, a través del duodeno, ¿no? A diferencia de lo que tenemos que hacer a transabdominal. Entonces, ellos hicieron un descriptivo, ¿no? Un descriptivo de 100 pacientes que habían hecho endoscopía por problemas gástricos, por problemas biliar. Y aprovecharon ahí, obviamente, con consentimiento informado, para medirles el colédoco. ¿Y qué encontraron? Encontraron efectivamente que hay intervalos. Hay intervalos de entre 2.6 y 6, en alguien que no es colecticitomizado, entre 3 y 7 pacientes colecticitomizados, ¿no? Más o menos lo que habíamos, o lo que se sabía. Pero lo interesante de esto es los promedios, ¿no? Porque estos son valores máximos. Los promedios no pasan de 5, ¿no? Y hay diferencias entre mujeres y varones. Acá se ve, ¿no? El grupo colecticitomizado, perdón, es mayor diámetro que los pacientes que no están colecticitomizados, ¿no? El promedio es 4 y acá casi 5, ¿no? Entonces, a lo que vamos. Está bien, yo puedo esperar que el valor máximo en vesícula normal, sea 6, pero si mi promedio es 4 o 5, yo voy a con 5.5 o 6, sobre todo si el paciente tiene clínica de obstrucción, o sea, ictericia, o sea, poluria, ¿no? Porque también hay a veces eso, ¿no? Porque la ictericia recién aparece cuando el valor de vitrobinas, ¿cuánto es? O sea, ictericia clínica clínica. La 2, doctor. La 3, claro. Claro, ¿no? Sin embargo, con bilirubinas, perdón, una obstrucción de coléoco puede producir elevación de bilirubinas no tan altas, ¿no? ¿Cuánto tenía la paciente, recuerdan? En este caso. 1.3. 1.8. 1.3 de directo, ¿no? 1.8 de total, ¿no? Entonces, la ictericia ya está en bajada. Alguien puede decir, no, ya pasó el cálculo, ¿no? Y esta es la ecografía de la paciente ya de viabilidad, ¿no? Acá miren el hígado y al costado está la imagen del coléoco. Y acá ven la vena porta. Inclusive el coléoco está casi más grande que la vena porta. Y acá lo han medido. Miren más de 10. Entonces, miren la discordancia, ¿no? Una bilirubina en 1.8. Y miren el tamaño del coléoco. Entonces, no necesariamente siempre, ¿no? Alguien, o sea, que tiene mucha ictericia, va a tener el coléoco muy dilatado. Y al revés también. Alguien que no tiene, o tiene poca ictericia, el coléoco va a estar normal. O va a estar muy poco dilatado, ¿no? Pues acá medía más de 10. A pesar de que tenía solo bilirubinas. Menos de 2, ¿no? Menos de 2. Entonces, a la paciente se le hizo, se le programó, ¿no? Con esa ecografía para una CEPRE. Demoró un poco. Y se le tomó un control de ecografía. Y miren el páncreas. Seguía de hematoso. Pero menos, menos, este, perdón, seguía un poco grande. Pero menos de hematoso. No sé si recuerdan la imagen anterior. Había más hipodensidad que ahora acá. Acá, este, digamos, que es la consistencia normal. Aunque todavía hay algunas áreas hematosas. Y todavía está un poco grande o engrosado. Casi 3 a nivel del cuerpo cola. Pero está en la solución esta pancreatitis, ¿no? Pero, si es que no le hacíamos la ecografía, quizá la paciente podía irse de alta. Y ha pasado también. Hay pacientes que la han operado. Y después vinieron con un colico biliar. Y se demostró después que el colico estaba grande. Porque no tenía ecteriza o tenía poca ecteriza. Entonces el paciente fue a CEPRE y le extrajeron el cálculo. Le pidimos, de todas maneras, lipasa. Y salió en mil, ¿no? Pero era esperable con esa ecografía del páncreas. Pero al final los diagnósticos fueron pancreatitis aguda, efectivamente. No solamente por clínica, por imagen. El páncreas agrandado y edematoso. Y un coleoco dilatado por coleocolitiasis. Y no, no, la bilis fue normal. No hubo pus y no recibió antibióticos. Lo cual concordaba con el tema de que no había lococitosis y no había fiebre también. Entonces este es el primer caso que es frecuente. Y ahora estamos viendo más, ¿no? En hospitalización, este, pacientes con pancreatitis aguda con y sin coloocolitiasis. No sé si tienen preguntas, dudas de este caso. Obviamente no es el diagnóstico, sino más del tema de, obviamente, lo que estábamos dirigidos a la sesión, ¿no? Que es el tema más de imágenes. Algo que no había quedado claro. Y obviamente, ¿no? No es que van a ser expertos ahorita en ecografía, pero ya tienen que ir acostumbrándose a ver imágenes. Si ustedes ven el informe, ya también nos ha pasado. Hay pacientes que vienen con un informe distinto, ¿no? Informes que nos han venido próstata normal y la paciente es mujer, ¿no? Hay informes que han venido vesícula normal y la paciente es colesidectomizada. ¿Por qué? Porque los informes son colesidectomizadas, ¿no? Y ahí se van a poder ahorrar tiempos. Y ahí se van cambiando los datos de cada paciente. Pero a veces pueden haber errores y se puede pasar algún dato. Entonces, siempre tienen que... Lo que sí no va a equivocarse es esto. Obviamente, sobre todo, si tienen el nombre del paciente, ¿no? Y acá ven, ¿no? Si ustedes les describen que el páncreas es normal, no, pues el páncreas no es normal. Acá lo han medido. Probablemente se equivocaron en la transcripción. Entonces, tienen que aprender a leer este tipo de imágenes. Esta es la... nuevamente. ¿Qué estructura es esta? O ya, mejor acá en la otra. Vena esplénica. ¿No? Esta es la vena esplénica y esta... Esta teóricamente viene hacia abajo. Mesentérica. La vena mesentérica, claro. Y cuando se juntan las dos hacia la derecha, ¿qué forma? La porta. La vena porta. Entonces, nos vamos más a la derecha y acá vemos la vena porta. Y una vez que ubicamos la vena porta, encima, en este corte, ¿no? Encima, este... En un corte así longitudinal, encima siempre va a estar el colérico. Casi como una línea de tren. Y acá lo miden. Lo miden y deben medir promedio, menos de 4 o 5, como máximo diría yo 6, ¿no? Y también, obviamente, tiene que ver la vesícula, ¿no? Y buscar piedras acá. Acá no les... No puse un corte de la vesícula, pero tenía cálculos en la vesícula. Ok, entonces vamos al siguiente caso. El siguiente caso, como ven acá, es nefro urológico. Esta es una paciente de 55 años, diabética de larga data, en tratamiento con insulina y con menformina, hipertensa también, tratamiento con el april. Y viene por un tiempo de enfermedad aguda, Cuatro horas, dolor cólico, enfusiléaca y flanco derecho, que se raya la zona lumbar, no había fiebre, no había náuseas, no había vómitos. Estaba un poco hipertensa, taquicárdica, no estaba taquicneca y había dolor a la palpación de hipogastro y de flanco derecho. Estos eran sus exámenes, involvina normal, leucocitosis, glucosa elevada, creatinina normal y el examen de orina había leucocituria, leve, hematuria, gérmenes tres cruces y nitritos negativos. Esta es su curva febril. A pesar de que no había, ojo, historia de alza térmica, sí se cuantificó si había fiebre. La paciente se le indicó cefraxona, previo urocultivo y el día tres de hospitalización tenía todavía dolor y náuseas. El día cuatro llegó el urocultivo, que salió negativo. Ojo, los cultivos en general no son 100% sensibles, así como tampoco son 100% específicos porque pueden ser contaminantes, pero la evidencia sí es que había fiebre y con los antibióticos fue bajando, bajando la fiebre. En el día quinto ya no había dolor abdominal y como la fiebre estaba bajando, ya casi no tenía, bueno, ya no tenía, entonces le cambió cefalexina bioral cada seis horas. Al día siete ya no había náuseas, entonces ¿qué diagnóstico tiene la paciente? Les pongo otra votación. A ver, todavía quedamos son 87. Ya acá están más veloces, 30 segundos ya va a la mitad. respondiendo ya ha votado menos. Entonces son 65. Estos son los resultados. 63% de los que votaron votaron por pilonefritis aguda, pero han habido otras personas que han votado por otro diagnóstico. de litiasis renal más alejado absceso y nadie ha votado por tuberculosis. A ver, vamos a hacerle el mismo ejercicio de la pregunta anterior. Ojo, no igual, acá puede haber más de un diferencial porque todavía faltan algunos examens. ¿Por qué los que votaron pilonefritis aguda o litiasis renal? ¿Por qué no podría ser un absceso? ¿Por qué no votaron por acceso renal? Pregunto a ellos porque son la mayoría, ¿no? Debe haber alguien que va a responder. O bueno, si alguien quiere que marcó acceso renal, justificar también, ¿no? Porque pensó más en absceso que en pilonefritis aguda. cualquiera. La idea acá es, como les digo, es aprender a justificar diagnósticos para ir adelantando, ¿no? Planes de trabajo, para ir prediciendo, ¿no? Porque en la medicina tenemos bastante eso, predecir cosas, aprender a predecir cosas para que no nos sorprendan las enfermedades. Cuando nos sorprenden, los pacientes van mal. Doctor. Yo marqué pilonefritis aguda y la razón por la que no me incliné a absceso renal y también ahora que lo pienso me hace dudar un poco de la misma pilonefritis es el tiempo de enfermedad. Decía que tenía un tiempo de enfermedad de cuatro horas si no me equivoco. Y yo esperaría una historia de un paciente un poco más quizá comprometido con mayor malestar agastenia, con sensación de alza térmica previa, y es que está pensando en un absceso. Sí, de acuerdo. Alguien que ha marcado pilonefritis ha justificado por qué no sería un absceso. Entonces, le pregunto a alguno que ha marcado absceso por qué se inclinó a absceso renal. O no, antes de eso, ya, pues me entraba pensando, justificando el que marcó absceso renal. Y te hacía renal, ¿por qué no marcaron pilonefritis? O absceso. Ojo, yo no digo que no sea, ¿no? Litiasis renal. Sí. Bueno, en mi caso yo marqué litiasis, básicamente, pero estaba en una gran disyuntiva con pilonefritis aguda por el problema que la paciente presentaba fiebre en este caso. sin embargo, al final terminé marcando litiasis debido a lo agudo del caso. En realidad me hubiera gustado saber si el dolor apareció de forma brusca, lo cual podría indicar que justo es un cálculo que está migrando por el uretero y está causando el dolor. Además, la hematuria también coincide con el caso de litiasis, también suele haber hematuria en este caso. Lo de la fiebre me hizo lugar para la pilonefritis, en realidad pensaba que podían ser las dos cosas quizás. Era una paciente que estaba con una pilonefritis y estaba también con cálculos y que los cálculos hayan predispuesto a la paciente a tener pilonefritis. Claro, claro, también es válido. Sí, sí, muy bien, pero efectivamente tal como lo ha planteado Paul, así debe ser. Casi nunca hay solo un solo diagnóstico en un paciente, sobre todo con comorbilidades o cuando no van bien. Aunque en este caso la paciente mejoró, mejoró clínicamente y solo decidió cebstrexona. Ok, entonces ya tenemos una justificación para pilonefritis, palitiasis, ya se animaron algunas de las cinco personas que marcaron acceso renal a decir la razón o lo que les llevó a pensar más en acceso renal que en los otros diagnósticos. A ver, no se animan, ya, ok, vamos a avanzar en la discusión entonces. Prueba adicional hubieran realizado, creo yo que siguiente paso, ¿cuál sería? O ninguna. Ya está el diagnóstico. Pedro dice ecografía renal, ok. ¿Por qué ecografía renal, Pedro? Si la paciente ha mejorado, ¿no? Ya no tiene fiebre. Pues, o sea, de todas formas, creo que en la clínica sí también tira como para una litiasis surreteral y en caso yo pensara una litiasis surreteral con una pilonefritis sobrelegrada, me parece que eso es un caso de emergencia e incluso dependiendo de la dilatación de las vías de piel o calicial, incluso se podría pensar en un tubo de nefrostomía de emergencia, dependiendo de cómo esté la urinaria. Entonces, yo creo que sí sería importante si tenemos la sospecha de un cálculo y de pilonefritis al mismo tiempo, ver cómo si está dilatado o no. Ya. A ver, César, ¿qué le decías? este, iba en línea con lo que decía mi compañero, ¿no? O sea, el paciente puede haber estado votando cálculos, pero nada me dice, por ejemplo, que no haya alguna piedra en la unión con el cáliz, o sea, el riñón con el ureter justo en la curvita, que se puede ver por una imagen y que podría estar, podría ser causa también de pilonefritis. Ya, claro, ¿no? A ver, voy a juntar las opiniones de los que han mencionado, ¿no? Pedro, Paul, César. Efectivamente, la paciente maturía, por un lado, por otro lado, el cuadro clínico es súbito y es hipocólico renal, efectivamente. No había historia de fiebre previa, pero después agregó fiebre, pudo haber sido, efectivamente, un cálculo que se obstruyó, fue el factor de riesgo para hacer la pilonefritis y por eso desarrolló, ¿no? Porque fue más o menos a las 24, 48 horas que hizo la fiebre del evento, ¿no? Entonces, en esos casos, tengo que hacer una ecografía como mínimo para ver la la biobrinaria y si tiene un cálculo, yo espero encontrar qué cosa. Ahí hay otra focus question. Yo hago la ecografía para, ¿cuál serían mis dos preguntas? ¿Hidronefrosis? Bueno, ponlo como pregunta, José Carlos. Simple, no piensen en difícil. La costumbre es empezar en simple. ¿Se encuentra dilator el sistema pilocalicial? Claro, claro, o sea, tiene o no tiene hidronefrosis, es una pregunta. Ya, ¿cuál sería la otra? Que puede no haber, ojo, no necesariamente la respuesta tiene que ser siempre afirmativa, ¿no? ¿Tiene o no tiene un cálculo? Exacto, muy bien, claro, exacto. Porque eso me dirige hacia dónde yo tengo que buscar y también si yo no hago la ecografía al que va a ser la ecografía. Y eso es algo que falta bastante, ¿no? Pedimos un análisis cualquiera y no damos ningún dato clínico. Es mejor dar datos clínicos, es mejor y eso también se lo digo bastante a los que votan conmigo con las interconsultas, ¿no? El clásico se solicita evaluación por su servicio. O sea, no, pues, ¿no? Yo que quiero que venga el interconsultante es para algo que yo no lo pueda hacer, ¿no? Que yo no lo pueda hacer. Pero si yo digo evaluación por su servicio o sugerencia, ¿no? No, no, pues, no me pueden decir cualquier cosa y estamos perdiendo tiempo los lados, ¿no? Ambos lados y el paciente también. Entonces, en este caso, siempre o den datos clínicos o digan qué es lo que quieren buscar. En este caso, paciente tiene o no tiene hidronefrosis, tiene o no tiene cálculos. Ajá, a ver, Carlos pregunta, ¿una orografía escritoria sería más sensible para ver cálculos? No, ya este, eso era antiguamente, ya no se estila usar urografía escritoria para ver cálculos. Pero, es buena la pregunta por otra razón, aunque tenemos que tener primero ecografía. ¿Qué pasa si la ecografía nos dice que no hay hidronefrosis? Es poco probable que el paciente tenga un cálculo que se pueda ver en una imagen. Si le pedimos una urografía escritoria de frente, no, 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 ojo, el contraste también trae riesgos, la radiografía trae riesgos, etc. Siempre hay que ir por pasos, siempre hay que ir por pasos. Y el siguiente paso acá es ecografía renal. Entonces, esta es una ecografía renal normal. Este es un corte de riñón derecho, este es el hígado, esto es el estacio de Morrison. A veces se pueden ver si el decógrafo de la máquina es de buena resolución. Estas imágenes que son las pirámides renales, esto no es algo anormal, ¿no? Bordes regulares y acá es donde se busca la hidronefrosis, en la pelvis renal, en el seno renal. Normalmente el seno renal debe ser así, hiperecogénico, central, en un corte longitudinal. Esta es otra imagen, acá también se ven las pirámides y la pelvis renal. Esto es normal. Después se miden, acá no tengo el dato de la medida, un riñón normal debe medir un promedio de 10 a 12 centímetros. Para eso también nos sirve, en otro contexto, ver los tamaños renales, el parenquima en un paciente que tiene alteración en la función renal. Pero en este caso es un cuadro para, perdón, es una ecografía para ver si hay hidronefrosis y si hay hidronefrosis y ver si tiene cálculos. Esta es la ecografía de la paciente. Este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Comparen la pelvis renal. Bueno, la foto no es de muy buena calidad, pero sí se diferencian. Este es el riñón, este es el seno renal, este es el riñón y este es el seno renal y miren qué hay acá. en un contenido más negro o más anecogénico a diferencia de esta ecografía. ¿Qué es este contenido anecogénico? Orina que está ahí. Claro, orina que está acumulándose dentro del seno renal. Entonces, esto es hidronefrosis. Entonces, la paciente donde tiene la clínica de dolor muy probablemente por un cálculo es característica de la clínica de un colico renal. Le hacemos la ecografía, perdón, hay hematuria microscópica, pues no había historia de hematuria macroscópica y en la ecografía vemos que hay hidronefrosis. Entonces, ahí sí o sí clínica, hematuria y hidronefrosis tenemos que buscar un cálculo. Tenemos que buscar un cálculo sea que haya pasado o sea que todavía esté allí. Aunque si la paciente ya mejoró y no tenía dolor, ¿qué es lo más probable? La paciente bolsa, Que ya haya pasado el cálculo. Entonces, ¿ustedes le harían otra prueba o ya no? Ya no sería necesario porque la paciente mejoró. Doctor, pero para que el cálculo haya causado hidronefrosis en la atención derecho, no se supone que entonces es un cálculo grande que claro, puede que haya pasado y ahorita está en la vejía pero en algún momento puede volver a obstruir o no es así. A ver, vamos por partes. Hay dos preguntas en tu pregunta. Uno es que efectivamente, para que haya hidronefrosis de esa magnitud, no es que el cálculo haya sido grande, sino que tiene que haber obstruido un tiempo no muy corto. El cálculo ahí contenido no pasó. Entonces, se fue acumulando orina y dilató el seno renal. Pero, obviamente, como el paciente ha mejorado, probablemente ese cálculo ha pasado, ¿no? Pero, perdón, la hidronefrosis y probablemente efectivamente esté en vejiga como tú dices, pero no es que el cálculo vaya a regresar, ¿no? Si ya quedó en vejiga, lo único que le quiere es salir por lo uretro. Pero lo que sí puede haber, y eso no lo podemos saber, es que puede haber otro cálculo. Entonces, eso no es posible saberlo simplemente con que ya no tiene clínica. Entonces, si yo tengo hidronefrosis, tengo que hacer siempre, sí o sí, descartar que hay otro cálculo que esté produciendo obstrucción. y para eso tengo que hacer otra prueba, que prueba es que... Neurotén. Exacto. Pero siempre hagan un neurotén con contraste. ¿Por qué? Porque también se hace neurotén sin contraste, porque lo que quiero ver es cálculo, y el cálculo se ve sin contraste. Y la reconstrucción de la tomografía nos permite ver el sistema colector por el tema de la orina, ¿no? Porque es un flujo y permite la reconstrucción. Pero, ¿qué ventaja nos ayudaría Pedro no conteste porque esto ya lo discutimos en la visita, ¿no? ¿Qué otra cosa nos ayudaría tener un neurotén con contraste que no nos la daría un neurotén sin contraste? Cualquiera. Cuando es con contraste, doctor, ¿me permite también caracterizar, o sea, la parte anatómica, la estructura renal, incluso también una estimación de la función renal? Y también, por ejemplo, podemos ver si es que hay masas o algún tipo de, tal vez, patología inflamatoria, y eso no se puede ver cuando no hay contraste. Claro, muy bien, ¿no? Más que enfermedad inflamatoria, lo que dijiste, Melissa, es el tema de la función renal, efectivamente. Pues el hecho que el riñón filtre contraste nos da una estimación de la función renal. Y la ventaja es que nos separa los riñones, ¿no? Porque la creatinina nos da la función renal del promedio, o sea, de los dos riñones en promedio. pero la creatinina puede estar normal aún con el riñón, con uno de los riñones excluidos. Entonces, efectivamente, el contraste nos permite ver el tema de la función renal. Y otra cosa, ya, bueno, complementando lo que hice, es el tema de la morfología renal, y es lo que nos sorprendió en este caso, por eso lo pongo, ¿no? Porque este caso es antiguo, no es de este año. Pero me quedo marcado, pues, ¿no? Y por eso casi siempre hago esa pregunta en las visitas médicas cuando tenemos un caso similar, ¿no? Un caso similar. Es una tomografía normal. Una tomografía normal, siempre, para que entiendan, ¿no? Las imágenes que van a ver de los pacientes que son anormales, tienen que reconocer siempre lo normal, porque no tiene sentido, también alguien me habrá escuchado y no sé, entiendo por qué hasta ahora sigue el aprendizaje así, como hacen en introducción en la clínica, ¿no? O aprenden a examinar, se van paseando por los hospitales, hay soplos, hay soplos, hay crepitos, hay crepitos, y van paseando desde detrás del doctor siempre, buscando hallar. En lugar de aprender a examinar lo normal, y cuando yo ya sé examinar una persona completa, todo lo normal, recién ahí, ir a buscar lo anormal para hacer el contraste, y ahí se me queda mejor el aprendizaje. Entonces, acá tenemos que ver lo normal primero. Entonces, esto es un corte coronal de una tomografía de ambos riñones normales, acá ven simultáneo el pasaje del contraste, y acá se pinta la corteza, las pirámides, el tamaño del seno renal normal, y esto es la reconstrucción de la bio urinaria, ¿no? Existen más colectores, la pelvis, el ureter, la vejiga, ¿no? Y vean la eliminación simultánea, la eliminación simultánea del contraste. Gravese esta imagen para ver la tomografía de la paciente. Esta es la tomografía de la paciente. Los riñones aparentemente están de tamaño similar. Acá se confirma, ¿no? La hidronefrosis. Esto es una escala más o menos de centímetros, mide casi tres, más de treinta milímetros, ¿no? Es un poco regular. Pero es un corte, ¿no? Obviamente tenemos que ver y seguir, ¿no? La, la, el urete. Y este es otro corte, pero, ¿qué les llama la atención de este corte? Y este es otra, este es después, ¿no? A ver si veo los tiempos un ratito para que vean y se les quede grabado, ¿no? Esto es diez y uno de la mañana y vean cómo está pintado y la siguiente imagen es diez y cuarenta y seis de la mañana. Acá está. O sea, es que ya ha pasado el contraste, ¿no? Para ver yo el sistema urinario, las vías urinarias. ¿Qué pueden observar? Riñón derecho, todavía el contraste sigue en el parénquima, mientras que en el otro ya está, casi no hay. Ya pasó, claro, ¿no? Ya pasó. ¿Y qué más? O bueno, ¿qué querría decir eso? Que hay algo que está obstruyendo el paso. No, eso no, eso no, eso no es, eso no está filtrando el riñón. Se está demorando en filtrar el contraste. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese riñón es insuficiente y que la función renal de la paciente está como que supliendo el otro. Muy bien, exacto. Y solamente yo viendo la creatinina, yo no me voy a dar cuenta de eso. Y solamente viendo la ecografía con la hidronefrosis, no me voy a dar cuenta de eso. Pero hay otra cosa, ¿qué cosa hay? Hay como una, o sea, hay, no sé cómo describirlo, pero hay zonas hipodensas por fuera del parenquema renal, como en la parte más abajo. A ver, voy a delimitar. No sé si es en el ureter izquierdo, porque hay como paso de, hay como paso de, no sé, lo que pinta, ah, me olvidé el nombre. ¿Contraste? Del contraste, hay como paso el contraste en el ureter izquierdo, pero hay lugares en donde se ve que hay paso y alto. pero eso puede ser por el corte. Está bien, está bien que noten eso, eso es muy bueno, muy bueno ver cosas así, ver detalles, ver toda la imagen en general, pero obviamente si es que primera vez que ven las tomografías o más que verlas, analizarlas, el ureter no es un tubo, esto es un tubo estático, no es algo que transporte algo de una manera pasiva, se contrae. Entonces, lo que tú ves acá es contracción, ¿no? ¿Cómo va pasando el contraste por contracciones? Sí, es una foto, ¿no? Es una foto, no es que haya obstrucciones ahí, esto es en otra, bueno, no les pongo acá todas las imágenes, todos los cortes, ¿no? Cuando tú ves la estructura del ureter en otro corte, en la reconstrucción que vieron hace un rato, ¿no? De la tomografía normal, ¿no? De la tomografía normal que era esta, ¿no? Es otro corte, ¿no? Y otra reconstrucción, como ven acá, se borlan digitalmente, por decirlo así, todas las imágenes alrededor para dejar solo las estructuras del sistema colector. Pero yo no puse esta imagen por esto, porque la enfermedad del paciente, esto es normal, ojo, ¿no? Esto es un contracciones del uretero. La normalidad de la paciente, tanto por clínica como por ecografía, era el riñón derecho. Entonces, efectivamente, una es la que se confirma por ecografía, que es esta dilatación de ureteres, la otra que mencionó César, es efectivamente la diferencia en la eliminación del contraste en el riñón derecho, lo cual nos dice que este riñón está filtrando menos, y por eso acá todavía no hay contraste en la orina, no es por un tema de obstrucción. En este corte no vemos un cálculo, no sabemos si estará acá, la imagen o mi discusión no iba dirigida ahí, sino fue un hallazgo incidental esto, no sé si es lo que se referirá a este César, esta imagen hipodensa, hipodensa, que no es que esté fuera del riñón, sino si ustedes siguen el borde renal, es el polo efectivamente del riñón, o sea, está dentro del riñón. Entonces, esto es parenquima renal que no capta contraste, por lo tanto, ¿qué es eso? ¿O es un tejido que no capta contraste? ¿Qué es eso? Puede ser cicatricial. ¿O podría ser esta orina que se ha extravasado? No, 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 no. Si tengo colectores aparte, acá. Ok. Una más. ¿Una ser renal? ¿Cómo? Neoplasia. No, no. Una masa. Una neoplasia capta contraste. ¿Un quiste? Puede ser tejido fibrótico, doctor. No, sí, efectivamente no pinta, pero se vería acá cortado, ¿no? ¿Un quiste? La riñón más pequeño. Un quiste se ve sin contraste inclusive, ¿no? ¿Grasa? A ver, el riñón debe captar contraste. Y en cualquier tejido que no capta contraste quiere decir que ahí no hay tejido. No hay tejido renal normal. Esto en imágenes es un acceso. Generalmente para diagnosticar accesos tú pides contraste. Siempre. Tiene que ser una imagen. Obviamente en el cuadro clínico de una infección, ¿no? Ojo. Porque si esto, el cuadro no hubiera sido de una infección con fiebre, esto sería otra cosa. Sería un tejido que no recibe circulación. Entonces, ¿qué sería? Si no hubiera el contexto de fiebre. Y más o menos es una imagen así, ¿no? En cuña, ¿no? Aunque más pequeñas, ¿no? Realmente son así, ¿no? Un infarto. Claro. Si no hubiera la historia la historia de fiebre, también ocurre con dolor, pero generalmente son más pequeños, son infartos renales. Pero en este contexto, perdón, pero el concepto es el mismo. Es tejido renal que no recibe circulación, pero es tejido renal. Por lo tanto, en este caso, es una colección, no de líquidos, sino de pus, ¿no? Muy probablemente esta paciente se complicó, ¿no? Se complicó con una pelonefritis y por ser diabética no controlada, a pesar de que estaba recibiendo insulina, o yo con 300 de glucosa, formó un absceso. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros, porque fue clínicamente bien, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hacíamos esta tomografía? ¿Qué daban de alta y empeoraban? No, ella se fue de alta igual, pero, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué iba a pasar? La paciente estaba de alta en un par de días. ¿Se podría drenar esa pus con radiología intervisional? No, no, ha mejorado. Este absceso no se drena. ¿Se podría perder ese riñón a la larga? No, ya se estaba perdiendo, ojo, ¿no? Porque ya tiene menos función renal. Tal vez con el manejo antibiótico más días endovenoso y luego bioral, quizá. A ver, la paciente, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Ahora. el absceso renal. Absceso renal. ¿Y cuál es el diagnóstico previo a la tomografía? Pironifritis aguda. Pironifritis aguda. ¿Cuánto tiempo se trata de una pironifritis aguda? De 7 días. De 12 días. De 14 días. De 7 a 14 días. ¿7 a 10 días? 14 días ya no, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se trata de un absceso? ¿Renal? No sé. Bueno, cualquier absceso. Más días, más días. ¿Son 20 días? 18 semanas. Semanas, claro. Sí, sí, semanas. Un promedio de 6 semanas, pero acá tienes que seguirla con ecografía o con grotem, ¿no? Y ver hasta que se haya desaparecido el absceso. Pero como la paciente fue en mejoría, lo más probable es que ella iba a mejorar solo con antibióticos y que esa infección era sensible a cefalosporina porque mejoró clínicamente. Y por eso le cambiamos a vía oral, ¿no? Y continuó con vía oral y se fue de alta con vía oral. Pero ya se le dijo, usted tiene un absceso, por lo tanto, tiene que recibir 6 semanas de tratamiento, no solamente 10 días. Entonces, esto nos permitió hacer un diagnóstico de absceso renal y bueno, después obviamente tenía que hacerse otra urotem para ver si todavía había alguna lesión acá o algún cálculo por acá. Pero esto no era una simple pilonefritis o no era un simple cálculo renal o litiasis renal que pasó. Creo que iba a haber una pregunta y... Sí, doctor, yo tengo una pregunta. No me queda del todo claro el motivo por el cual se pide la urotem. Ya. O sea, se hizo la ecografía, no se encontró cálculos, pero sí hidronefrosis. O sea, no me queda del todo claro cuál es la indicación de la urotem en este caso. Está bien, Paula, para aclarar las ideas. A ver, cuando ustedes saben ecografía, si es que se animan en algún momento y si es que podemos repetir el curso con alguien que se anime, la ecografía renal solamente nos permite ver la pelvis renal. No podemos ver el ureter. Entonces, si nosotros ya vemos y les estoy poniendo la imagen de la ecografía, acá hidronefrosis o dilatación del seno renal quiere decir que hay una obstrucción más abajo. Entonces, siempre que encontremos hidronefrosis tiene que tomarse un urotem. Pero, lo que les había dicho y lo que yo aprendí en la vida de este caso es que existe un urotem sin contraste y urotem con contraste. Si yo solamente el cuadro clínico es solamente de un cólico renal que mejoró con analgésicos después totalmente asintomático no hubo fiebre no había infección voy a pedir un urotem que sin contraste y luego porque lo que quieren que ver es el cálculo que es lo más probable y la vía urinaria si es que tiene una obstrucción porque definitivamente tiene esta paciente tiene una obstrucción de vía urinaria. vamos a detallarla un poco vamos a vamos a buscarla por acá en alguna por lo menos acá no se ve pero este resto de 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 ureter tiene un tamaño digamos normal pero acá hay una estrechez puede ser que haya acá haya habido el cálculo y luego pasó pero también puede ser una estrechez cicatrizal o cicatricial no lo sabemos ahorita por eso pero definitivamente esto o mejor dicho acá la ecografía solo nos permite ver hasta acá no nos permite ver esto por eso siempre que encuentren sea haciendo hidronefrosis ustedes la ecografía o sea pidiéndolas en su paciente hidronefrosis tiene que hacer urotem obviamente y eso fue una también un comentario que le hice creo que a Eric no recuerdo perdón a quien me preguntó por el chat ¿por qué no pedirle una urografía escritoria desde antes en lugar de una ecografía para ver cálculos? no porque si yo encontraba en la ecografía que no había hidronefrosis no tenía efectivamente sentido pedirle urotem pero en este caso sí se encontró hidronefrosis sí tenía que hacer su urotem pero idealmente en el contexto de alguien que tiene pielonefritis o ha tenido fiebre mejor con contraste porque puede permitirles detectar esto que esta paciente tuvo dos ecografías no le he puesto la segunda que no encontró este no encontró esta imagen no encontró esta imagen entonces si yo me quedo solo con la ecografía podía haber perdido esto y esto trae diferencias en el manejo no de antibióticos sino de duración del tratamiento y efectivamente como dice César de manera indirecta el paciente iba a ir mal si se daba de alta simplemente con un diagnóstico de pielonefritis estaba bien estaba mejor el médico también si yo no hubiera visto la tomografía yo me hubiera confiado no si vaya a hacerse estudios etcétera pero indirectamente vimos esta imagen y le tuvimos que decir a la paciente tiene que tomar más tiempo de antibiótico por más que se sienta bien tiene que terminar y después tiene que hacerse un control de tomografía porque la ecografía no ha sido sensible en el caso de ella para ver el absceso entonces el absceso se trata hasta que ya esto desaparece esta imagen doctor pero ese absceso o sea fue un hallazgo incidental de la tomografía porque si es que no hubiera habido hidronefrosis en la ecografía por ejemplo igual habría podido haber acceso ¿no? o en todo caso se debe pedir urotema cualquier paciente no 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 es lo que le acabo de responder a Paula esta paciente solamente se hizo urotema porque había hidronefrosis no a todos los pacientes con bilonefritis efectivamente le vamos a pedir urotema no que si la hidronefrosis está relacionada o sea el absceso como algún efecto colateral de la misma del mismo absceso puede ocasionar la hidronefrosis no verdad no 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 al contrario el cálculo que pasó o esta estrechez ureteral produjo la hidronefrosis y esto complicó con una infección una pilonefritis perdón y esa pilonefritis por ser diabética se complicó con este absceso una pregunta breve por qué en este o sea por qué el absceso no se drenó o sea por qué se eligió terapia ¿tiene que ver con el tamaño o solo fue arbitrable? el drenaje de un absceso en general es solamente si el paciente tiene y sobre todo en estos órganos delicados si tiene un tamaño grande cinco centímetros o no mejora clínicamente con antibióticos pero como este caso aún así ya hubiéramos sabido que tiene un absceso por ecografía porque a veces se diagnostica por ecografía cuando el tamaño es grande pero como mientras estamos en preparación a veces van bien mejoran la fibra baja el dolor baja tomamos otra ecografía y el tamaño baja entonces no todos los accesos renales ojo se drena solamente si son muy grandes o no van no clínicamente no mejor ok entonces avanzamos ahora este caso neumológico es una paciente joven 17 años sin antecedentes de importancia acá les he resumido la historia porque tuvo un periplo por la emergencia la paciente pero el resumen de la historia es esta la paciente llega a emergencia en la noche ojo para llegar casi de madrugada de su cuadro debe haber sido muy grave para ella siete días bien esfuerzos dolor supostal pleurítico derecho me acuerdo que era anterior o sea en cara anterior tos seca tres días la disnia se hace a fuerzos mínimos y ya la disnia avanzaba a fuerzos bien a emergencia no había vómitos no había hiporexia y el examen físico fue este 70-50 taquicárdica taquimneica aunque con una saturación del 93% ascultándola o los que la ascultaron mejor dicho porque no la ascultaron de emergencia el murmúe circular estaba disminuido en base derecha doctor ¿tenía fiebre? no no había historia fiebre y estos son los exámenes de laboratorio y esta es la evolución pone en fluidoterapia la presión sube la respiratoria baja y lo hospitalizo y esta es su placa va a haber otra pregunta así que véanla bien aunque igual les voy a dejar la placa para que analicen su votación ¿cuál sería su diagnóstico? ojo viendo todo el cuadro y viendo la placa ¿cuántos han quedado? 74 de la última votación fueron 87 damos 30 segundos esta pregunta es más difícil sí es difícil a mí también me sorprendió ¿no? a ver para un minuto todavía falta más de la mitad sí la pregunta sí la pregunta es difícil pero los datos son puntuales tengo que tomar una decisión en el diagnóstico ojo este diagnóstico no es que sea definitivo y quizá obviamente como ya hablamos en los casos anteriores no es que haya un solo diagnóstico sino hay diferenciales y bueno si es que recuerdan lo que se han hecho algunas sesiones conmigo siempre hay o la pregunta ¿no? siempre que hay esta pregunta es ¿cuál de esos diferenciales que ustedes piensan es el que es más probable? han votado 70% más de 50 personas de las 73 que quedan entonces quedarían 18 ¿no? 18 que siguen durmiendo a ver o como dijo José este José Carlos creo que dijo están en multitask ¿no? en la otra ventana está en la temporada 3 de Dark a ver es variado ¿no? obviamente hay una última alternativa que han votado menos vamos a discutir igual ¿no? entonces la votación mayor ha sido TV de ahí sigue TEP trombombola pulmonar de ahí sigue neumonía bacteriana y de ahí sigue neumonía SARS-CoV-2 ¿cuántos han votado SARS neumonía SARS-CoV-2? 8 personas esas personas han estado claro han estado un poco no se han fijado yo no lo he mencionado obviamente a propósito para que se vean para que lo vean ¿no? la paciente la tuvimos o la tuve en el pabellón en el 2012 no es de este año no es de este año entonces definitivamente no es no es neumonía COVID ¿ha sido SARS-CoV-2? ¿ha sido otro? no, acá no llegó el 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 coronavirus por suerte a ver entonces ¿cuál es la votación? bueno ya definitivamente SARS-CoV-2 no es quedaría neumonía bacteriana trombombola pulmonar y tuberculosis pulmonar entonces el mismo el mismo ejercicio los que votaron por neumonía bacteriana ¿por qué no votaron por TVE? ¿o por qué no votaron por embolia pulmonar? o viceversa ¿quién se anima a justificar su respuesta? ¿sí, César? bueno yo marqué no marqué ninguna yo marqué este taponamiento cardíaco y marqué taponamiento cardíaco porque estaba el dato de que la paciente no tenía fiebre estaba el tiempo de enfermada de 7 días y yo estaba con la idea de que que esta hipotensa ¿no? y estaba con la idea de que la paciente pueda haber tenido un derrame pericárdico en todo el tiempo con todo este tiempo de enfermedad que haya evolucionado un taponamiento y teniendo en cuenta que la pericarditis uno de los síntomas principales es el dolor torácico ahora le dará un poco más a la derecha quizá pero yo pensé más que nada en dolor torácico como principal síntoma ok por eso marqué por eso marqué taponamiento ya está bien efectivamente no la paciente llegue en hipotensión aunque responde con fluidos pero llama la atención porque la paciente efectivamente no viva con fibra como para pensar en un shock séptico y no viene vomitando con diarreas como para pensar en un shock hipovolémico y no marqué tuberculosis porque o sea esperaría un tiempo de enfermedad quizá un poco más largo y más un poco más de sintomatología también que la tos sea productiva quizá a ver no sé ahí sí tengo que que refutarte yo no esperaría más tiempo si yo puedo descartar una tuberculosis si nos ha pasado en hospitalización pacientes que han ingresado como neumonía bacteriana ya en un adulto mayores aún con neumonía basal y y aprendimos ¿no? le tomamos casi bueno cuando la época que todavía teníamos estábamos en unos segundos como una rutina ¿no? tomar becas y no pocos casos nos vinieron sorprendentemente casos de neumonía bacteriana de siete días de evolución más menos dos y becas dos cruces ¿no? entonces la neumonía yo no esperaría catorce días porque puede morirse ¿no? y no solamente morirse no siempre sobre todo este no siempre a lo que voy es que no 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 que el tiempo de enfermedad sobre todo en el Perú obviamente si se va a otro país en cualquier paciente respiratorio pero obviamente y ahí sí te veo la relación con clínica la clínica de tuberculosis no es solo fiebre ¿qué cosa es además? o sea fiebre hiporexia baja de peso sudoración nocturna es una neumonía tiene tos con espectoración purulenta a veces fiebre hemoptisis no siempre solamente si es cavitaria y la baja de peso se va a dar en el tiempo pero un paciente que llega perdón un paciente con tuberculosis clásica que ustedes esperan dos semanas a la semana si iba al hospital también era tuberculosis pero la mayoría no va a pensar a la semana que es tuberculosis por este conocimiento que se aprende cada año y y este dicen lo que ha dicho César no hay que esperar siete días esos siete días puede empeorar más y no solamente empeorar ¿qué va a pasar en esos siete días si es tuberculosis? sigue contagiando exacto aunque yo diría que ahora menos porque todos usamos mascarilla pero a llegar un momento no sé si han visto los los noticieros del domingo ya se está se está creyendo como en Europa que el COVID desapareció y no es así ¿no? han salido a celebrar Halloween niños sin mascarilla etcétera va a ir un punto en que alguien deje de usar mascarilla y va a volver de nuevo el tema de la tuberculosis entonces debemos igual seguir pensando que un paciente respiratorio puede ser tuberculosis pero con síntomas de neumonía por la tuberculosis es una neumonía no esperar esas dos semanas pero efectivamente en este caso no hay algo que nos sugiera infección ¿no? hay tos por ejemplo productiva ¿no? es una tos seca vamos a avanzar con la discusión a la paciente sorprendente aunque no lo crean y no le he puesto acá esa historia nos la pasaron como una diarrea aguda así con ese diagnóstico pero a nosotros nos llamó la atención que la ingresaron con oxígeno con cánula y vimos la placa y efectivamente sin haber hecho la historia inicialmente pensamos en tuberculosis por esa imagen ¿no? por la radiografía pero como estaba estable decía 160 como que no leímos mucha importancia pero el día siguiente presentó mayor hipotensión cuatro de la tarde más taquicardia más taquimneica la oculta esta evolución fue el de reciente yo ya no estaba ¿no? los pulmones y corazones lo describen como normal y encuentran y se encuentra un signo de kumabul ¿qué es el signo de kumabul? es si no me equivoco la dilatación de la yugular doctor en el momento de la inspiración claro muy bien César porque normalmente la yugular debe colapsar en la inspiración y si no colapsa o aumenta ¿qué significa? que hay congestión en esa cosa en ese lado ya congestión hay algo hay algo que está haciendo un efecto de como que está oprimiendo al corazón a eso me refiero es una posibilidad ¿no? claro la causa clásica de signo de kumabul es taponamiento cardíaco Melissa menciona y su disacardíaca derecha claro aunque ese es su síndrome ¿no? consecuencia de qué sería la disacardíaca derecha que es otra posibilidad ¿no? efectivamente ¿no? porque ojo si encuentran ustedes un signo anormal tienen que tener ya en la cabeza las posibilidades la única no es pericarditis ojo yo sí pensé pericarditis bueno otras cosas que te pueden dar eso puede ser cualquier cosa que desplace el mediastino en el motor neumotorax neumotorax atención también puede producir eso aunque hubiera ocultado ausencia de murmura circular en un pulmón ¿no? ¿qué más? un T masivo claro un T efectivamente y eso produce insuficiencia cardíaca derecha una tromboembola pulmonar masiva entonces el residente bueno lo que hizo fue estabilizar a la paciente le puso fluidos igual oxígeno le aumentó a máscara de Venturi de 50% y la estabilizó y yo ya lo vi al día siguiente ya le pedimos un examen le pedimos este nosotros pensamos esto no va a ser pregunta nosotros pensamos que podía hacer un taponamiento y entonces le pedimos un electrocardiograma y le pedimos un ecocardio y el EKG fue este a pesar de que hay T negativas en precordiales en todas las precordiales que podría verse en una pericarditis aguda que no concordaría con una pericarditis aguda que no hay elevación difusa del ST y no hay alternancia eléctrica no eso eso es menos uno es la alternancia eléctrica no hay efectivamente otra cosa que no habría en un taponamiento cardíaco porque ojo esta paciente si fuera pericarditis ya estaría en un taponamiento cardíaco exacto muy bien los complejos pequeños el voltaje a veces no siempre encontramos alternancia eléctrica pero los voltajes si son pequeños y en este caso no se veía entonces nos llamó la atención pero igual por suerte el equipo consiguió que le hagan ecocardio aunque reevaluando la ecografía había otros signos acá alguien ha descubierto algún signo clásico 4S1 4S3 ajá muy bien S en derivación 1 Q en derivación 3 y T negativas en derivación 3 ahora no es 100% específico de T pero se describe como el ánimo clínico y el ecocardio que se le hizo pero me sorprendió el ecocardio que inclusive acá no está la foto no la tengo pero escriben hasta el trombo ¿no? veía se veía el trombo en la arteria pulmonar dilatada y tenía sobrecarga ventrículo derecho difusión de ventrículo derecho hipocinesia inclusive ya estaba haciendo un infarto de ventrículo derecho y eso justificaba la hipotensión ¿no? la hipotensión arterial que tenía la paciente entonces se le hizo una tomografía si yo les hubiera puesto la tomografía hubieran pensado en TV en neumonía pero grábense estas imágenes esto es una radiopacidad ¿no? apical que esto es lo que veíamos en la placa ¿no? inclusive derrame pleural derecho pero miren estas imágenes en el lado izquierdo en el pulmón izquierdo no tenía clínica la paciente la clínica era el pulmón derecho estas dilataciones esto es la una tomografía normal de la circulación pulmonar acá están los cortes las anatomías lo que quiero que vean es esto este es el tronco de la pulmonar este es la pulmonar derecha bueno acá no se ve el corte pero acá sería la pulmonar izquierda y les voy a poner la imagen de la paciente esta es la tomografía de la paciente hay una lesión impotencia que obstruye el tronco de la arteria pulmonar trombo todo eso es un trombo tremendo trombo trombazo entonces acá hay un les decía que acá hay dilatación del tronco de la pulmonar la arteria pulmonar derecha también dilatada y todo esto es un trombo que se va a toda la arteria pulmonar derecha y subsegmentaria inclusive también se va hacia el lado izquierdo hacia la arteria pulmonar izquierda y acá dilata produce hipertensión hipertensión de esos vasos este es el corte y esta es una reconstrucción coronal vean toda la distribución del trombo y acá esto es lo que le dolía a la paciente y esto es lo que veíamos en la placa qué es esto qué es esto en el contexto del caso de la paciente acá está ya se los dije más o menos en el tema de de riñón un infarto doctor exacto es en cuña acá también son infartos pulmonares efectivamente que alguien lo puede pensar como neumonía si solamente vemos una imagen y no hacemos unidad clínica no es frecuente encontrar un trombo tan grande hemos visto varios casos en pacientes con COVID con trombosis pulmonar pero son más pequeños y más difusos pero en conjunto producen clínica de hipoxemia e incluso producen clínica de falla respiratoria en pacientes que ya estaban resolviendo la neumonía sin embargo seguía con requerimiento de oxígeno doctor disculpe en la placa de tórax o sea bueno incluso se puede sospechar también por bueno claro no tan claro como es el caso de una geotem si se requiere de todas formas para observar la extensión de la lesión o sea claro pero de la placa en realidad se ve bueno yo marqué TEP porque lo que estaba viendo era disminución de la trama vascular ¿no? en ambos entonces y es digamos como se ve más radiolucidez donde debería estar o sea hay claro disminución de la trama vascular periliar o sea tipo al opostado entonces es por esto que consideré como opción bueno y la clínica ¿no? de hipotensión de la paciente y la y la frecuencia respiratoria ¿no? la taquipnia que tenía más como un TEP por eso claro claro muy bien ¿no? si vemos de otro punto de vista más o menos el que mencionas una paciente que viene con hipoxemia o dificultar respiratoria respirando 40 veces por minuto yo esperaría una placa mucho más con compromiso sea neumonía sea insulina cardíaca sea derrama pleural yo esperaría más la diopacidad y solamente veo esto y efectivamente si yo soy más o busco más allá por acá puedo ver crecimiento del hilo derecho por acá puedo ver rectificación de la ardida pulmonar y por acá puedo ver efectivamente alguna mayor radiolucidez que por acá va acá abajo pero sinceramente cuando yo vi a la paciente no pensé en eso la primera vez pero sí volviendo a la placa y analizándola mejor podría pensarse podría pensarse pero efectivamente como dices también José Carlos no es que solo con la placa voy a diagnosticar en este caso tromboembola pulmonar la puedo sospechar pero necesito definitivamente un algeotema o un ecocardio también porque el diagnóstico ojo el diagnóstico de la paciente fue hecho con ecocardio la angiotem fue hecho mucho después fue hecho después perdón fue hecho después para confirmar el diagnóstico y ver la evolución ver el pronóstico perdón doctor sí una pregunta y se investigó el motivo de por qué se formó un trombo tan grande ajá claro vamos a continuar con la para cerrar el caso entonces tenía otros se les pide otros exámenes que obviamente el diagnóstico le vuelvo a repetir hospitalizó como diarne aguda se complicó pensamos en pericarditis pero el diagnóstico final fue tromboembola pulmonar entonces ahí se le pidió un dimero de que salió con el contra elevado 36 entonces efectivamente se pensó en una causa se buscó una causa de por qué ha tenido una paciente joven trombosis pulmonar tromboembola pulmonar independientemente de la severidad y tenía anticuerpos anticardiolipinas negativos pero igual tuvo que ir a trombolisis se le hizo trombolisis ese mismo día y la paciente mejoró mejoró inclusive esa tomografía fue hecha dos días después entonces se le tomó un control y miren la de control de cocardio todavía se ve el trombo pero ya permeable post trombolisis y la presión de la arteria pulmonar bajó ¿cuánto era? 63 y bajó a 37 mejoró mejoró tanto clínicamente como por imágenes también y por función pulmonar también menor hipertensión pulmonar y la paciente ya volvió volvió a hospitalización ya sin oxígeno ya con warfarina y lo único que se encontró fue que tenía proteína C baja ¿no? entonces en este caso la única causa que explicaba y bueno va ¿no? con la edad joven de la paciente ¿no? era un estado congénito de de trombofilia por deficiencia de proteína C es raro ¿no? es el único caso que yo he visto de de eso ¿no? pero efectivamente ¿no? valoro bastante la pregunta que no se queden allí ¿no? hay varios que se quedan en el tema de solo el cálculo ¿no? trato manejo dolor y punto se acabó no van más allá igual con trombosis pulmonar o trombosis venosa profunda se quedan en el diagnóstico ecodopler este anticoagulación pero no van más allá y no descubren que esta paciente requería por ejemplo anticoagulación permanente ¿no? de por bien entonces yo me quedo con el cuadro agudo lo trato mejora pero lo corto porque no tengo un diagnóstico o una causa el paciente va a volver y va a ser una residiva del caso ¿no? entonces ¿qué quería hoy día? quería que el estudio de imágenes bueno a mi criterio yo no soy radiólogo pero me gusta la radiología porque me permite tratar mejor o diagnosticar mejor y enfocar mejor a los pacientes que manejo ¿no? es algo que me ayudó ¿no? el tema de la ecografía yo no la estudié a través de la universidad ¿no? o sea yo me metí a un curso porque me interesaba el tema y también al final me sirvió para trabajar en eso antes de la residencia trabajando de médico general entonces estudié esto y me permitió trabajar también haciendo ecografía ¿no? pero ya después le encontré el uso ya en la residencia ya en la especialidad ya como asistente para enfocar mejor los casos de los pacientes que manejo porque ya les he dicho varias veces ¿no? algunos informes te vienen o te ponen ¿no? no se puede ver por interferencia gaseosa no me ayudas en nada o te dan un informe que no va con el cuadro clínico del paciente que yo estoy manejando entonces eso es un falso negativo ¿no? y varias veces ¿no? no sé si alguno de los que están conectados roto el pabellón varias veces hemos hecho cuando estábamos en uno segundo ecografías para ver derrames para ver el colédoco para ver algo puntual en el paciente y tomar decisiones allí ¿no? porque si no tenías que llevar la radiología que te marque y ya el paciente se movió tanto que esa marcación ya no se veía para nada al final ingresas y por gusto perdiste tanto tiempo ¿no? en cambio cuando tú haces la ecografía guiada con perdón el procedimiento ¿no? toracosentesis paracentesis guiado en ese momento con la ecografía no fallas pues no fallas y no es difícil ¿no? lo que uno aprende en la práctica como le dijo Paloma se te queda más y ya no lo olvidas cuando ya está frente al ecógrafo ya sabes cómo dónde buscar qué buscar etcétera por eso es que esta habilidad se tiene que aprender directamente en la práctica pero obviamente tengo que leer antes anatomía no confundir la arteria esplénica con la vena esplénica porque eso no cambia ¿no? la anatomía va a seguir siendo por los siglos de los siglos la misma no creo que evolucionemos tanto que cambiemos nuestra anatomía o al menos yo ya no estaré para esa época la la anatomía no cambia y lo que yo he aprendido ya no en el aula donde aprendí a hacer ecografía es en la práctica aprendí haciendo y equivocándome también pero cuando me equivocaba o no sabía algo iba a buscar iba a leer y volvía a hacer lo mejor ¿no? y así iba entrenando en lo mejor ¿no? o sea en lo que era correcto mejor dicho y bueno y en base a eso no es difícil si ustedes tienen a los que llevaron de curso conmigo les dije ¿no? que ustedes tienen la oportunidad y tienen en su lugar de trabajo una máquina para hacer ecografía o un electrocardiógrafo no esperen a tener un caso para hacerlo o no esperen a que alguien o venga el doctor Guillén a enseñarme cómo usar o venga el cardiólogo a enseñarme cómo usar el el electrocardiograma o el electrocardiógrafo yo mismo lo hago ¿no? ahora tienen ustedes YouTube Internet todo tienen en la web son multitags tienen varias ventanas abiertas entonces aprovechen eso si es que regresan bueno los externos a hospital y tengo ahí una máquina úsenla y ahí van a reconocer lo normal y van a aprender y se van a sistematizar y si no entienden algo no saben se van a equivocar al inicio pero corrigen peor va a ser cuando se equivoque en un paciente que de eso depende la vida pero si ya tienen el entrenamiento en alguien normal lo siguiente va a ser fácil lo más práctico ya entonces a partir de estos conocimientos de ecografía de tomografía que yo los he aprendido de una manera autodidacta yo les enseño como yo percibo que se aprende mejor y se aprende mejor siempre con mi paciente con casos clínicos y en base a eso buscar la imagen entonces yo les he presentado un caso de absceso renal que en mi caso o yo la atendí con una pilonefritis y con hidronefrosis que buscaba una litigia renal pero me sorprendí y al final tuvo esa imagen hipodensa que era un absceso renal esto es frecuente el tema de las complicaciones por litiasis vesicular ahora creo que la mitad del pabellón en donde estamos o pancreatitis o coleocolitiasis y o es frecuente es frecuente y antes también lo era solo que como había más camas creo yo que había más variedad pero ahora como hay menos camas menos pabellones ya todos se está centralizando y vemos más de esos casos pero esto va a seguir porque la obesidad y la mala alimentación continúa entonces tengo que aprender no solamente a diagnosticar pancreatitis que no es difícil no es difícil necesito clínica que es característica necesito enzimas pero ojo no siempre son este no son no siempre son este 100% sensibles y específicas también sino también tengo imágenes ecografía y si pueden tomografía pero siempre si el paciente tiene intericia o no la tiene o tiene coluria perdón o tiene por ahí elevación de bilirubinos o con fatasa buscar el colédoco medirlo y saber cuánto es lo normal también la tomografía ya ha reemplazado creo yo a la radiografía aunque igual la radiografía uno tiene que saber interpretarla y leerla pero la tomografía también ustedes se quedan solo con el informe ya nos ha pasado en los pacientes COVID que todos los radiólogos se enfocaban al pulmón y describían la la opacidad todas las características de COVID en pulmón pero se olvidaban de la circulación pulmonar y hemos tenido varios casos de trombosis pulmonar que fueron pasados por alto inclusive tuvimos que hacer un informe al jefe de la biología oye este paciente tiene un coágulo ahí tiene un trombo no lo han informado y tuvieron que cambiar su informe y lo pusimos con fotos tal como lo hacemos ahí en el drive del pabellón y señalamos el trombo ahí y estaba ahí porque no lo buscaba siempre la mayoría ha aprendido a ver el trombo tal cual como lo han visto acá en el tronco o en alguna de las grandes arterias pulmonarias pero estos pacientes con neumonía COVID tienen trombos más pequeños en las arterias en las siguientes subdivisiones pero si las sumas al final son como una trombosis de toda esa arteria pulmonar y la clínica es así hipoxemia con la neumonía resuelta pero seguían dependientes de oxígeno por semanas días semanas y recién mejoraban cuando los antipobulábamos con el usaparino y tenía ojo y también la clínica va con o el cuadro clínico iba con dímero S elevado hemos visto bueno una paciente que falleció con shock con dímero S en 32 pero falleció a pesar que la trombolizamos falleció y así súbitamente un paciente que estaba mejorando saliendo de la neumonía falleció otro paciente también recuerdo pero ese paciente falleció tan súbitamente no lo traté yo pero me lo comentó uno de los colegas un paciente de creo que 55 50 y tantos años mejoró recién empezábamos a usar tucilizumab y mejoró dramáticamente ya salió del oxígeno casi estaba en cánula en 4 días y hace shock hipoxemia súbita eso era un test lamentablemente no aguantó y falleció estaba saliendo estaba pensándose darle el alta en 2 días entonces tenemos que aprender a leer tomografías también y no solamente el parenquema pulmonar sino la circulación pulmonar que a grandes rasgos se las he presentado acá ok no sé si tienen algunas preguntas el caso que no les puse fue un caso de neumonía COVID podemos hacerlo en otra sesión si lo consideran me aviso no hay problema no sé si tienen alguna pregunta duda adicional de los casos que hemos discutido de las imágenes si Max que tal doctor buenas noches una duda en el caso del en el segundo caso del absceso renal esa diferencia de contraste era atribuido al absceso pero cuando yo vea esa diferencia de contraste entre ambos riñones que otra causa yo debería buscar si es que en el caso no encontrarse un absceso o alguna otra causa aparente a ver si te entiendo bien voy a volver a la imagen a ver a qué diferencia de contraste te refieres a la que tiene la que tiene los dos riñones la diferencia entre los dos riñones o esta diferencia no no la diferencia entre los dos riñones en el que uno está en el cáliz y en el otro todavía sigue en el paréntesis ya no esto no hay otra explicación la única explicación es tal como lo percibió César acá ya el contraste filtró ya está en la pelvis y acá se demoró todavía está en el paréntesis todavía no ha llegado a la pelvis que significa eso que hay una demora en la filtración de la sangre en ese riñón lo único que significa si es que esto no hubiera lo único que significa esto es que ese riñón está filtrando menos ese riñón es hipofuncionante ahora esto obviamente es un hallazgo si yo quiero ver solamente función renal esto es muy invasivo y es riesgoso ojo ¿por qué? porque el contraste también puede ser nefrotóxico entonces si yo quiero ver solo función renal un método menos invasivo es la gamografía es que yo quiero ver solo función renal pero acá ha sido un hallazgo incidental si es que yo hago una tumor urotén con contraste por otras razones tengo que ver también esto y si yo percibo esto significa que este riñón está sufriendo está insuficiente probablemente por lo estampo del tamaño del riñón sea de manera aguda por la obstrucción entonces tengo que resolverla tengo que resolverla acá aparentemente se ha resuelto así que bueno en el caso tengo que hacer el seguimiento ver si esta función renal ha mejorado después del tratamiento antibiótico si la neofrosis ha bajado una vez que ya no hay cálculo etcétera resumiendo tu pregunta resumiendo la respuesta esto solamente significa esta diferencia que hay disminución en la función ¿alguna otra consulta duda pregunta ok gracias a todos los que estamos en contacto gracias 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 gracias